Este miércoles 21 de agosto inició a funcionar la primera celda del relleno sanitario transitorio en Zacachurú, donde el municipio de La Paz inició operaciones sin tener aún la autorización del manifiesto ambiental, que debe otorgar la gobernación de La Paz. La norma dice que las empresas o los representantes legales de una empresa que van a operar o están iniciando ya, o están operando un servicio, un proyecto, un programa, deben presentar su manifiesto ambiental ante la autoridad competente, que es el manifiesto ambiental. Es algo así como una declaración jurada sobre la situación actual ambiental de la obra, del proyecto, del servicio. Por otro lado, los vecinos de la zona de Alpacoma exigen al alcalde de La Paz, Luis Revilla, que el nuevo relleno sanitario transitorio sea administrado por otra empresa y no por la empresa Terza, la misma que administró el relleno en Alpacoma por más de 15 años. Le decimos encarecidamente, señor alcalde de La Paz, el problema de la basura es suyo, nuestro, del alcalde de Achacaya. No hagamos más irresponsabilidad. Pienso que de alguna manera es menester de cambiar a esta empresa, porque ha demostrado realmente que no ha sido la apropiada para manejar el tratamiento de la basura. ¿Ustedes no van a permitir que Terza siga manejando el tránsito? Volvemos a ratificar esta situación, lo estamos haciendo en la resolución, y ahora hemos hecho en la séptima resolución, Terza tiene que retirarse del sector, y más bien pedimos que se convoque y se licite abiertamente a otras empresas que puedan realmente manejar responsablemente la basura. Por su parte, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, informó que formalmente el día lunes envió a la Alcaldía de La Paz la solicitud para que se apruebe el manifiesto ambiental, y la Secretaría de Madre Tierra realizó una evaluación. Dicho trámite tiene ya una sanción a la Alcaldía de La Paz, porque inició el movimiento de tierra sin autorización. ¡Gracias! ¡Gracias!